En notas del exterior, el coronavirus continúa generando preocupación y más ahora que se confirmaron cinco casos en los Estados Unidos. Pese a los esfuerzos por controlar su propagación, ya se han registrado casos en Los Ángeles, Washington, Chicago y Arizona. Según las autoridades de salud, los casos en Estados Unidos son en personas que viajaron a Wuhan, donde se originó el brote en China. Ante esto, se intensificaron las medidas de aislamiento de los contagiados. Entre los pacientes afectados se encuentra una mujer de 60 años. Bueno, y precisamente en busca de detener la propagación, el gobierno de China reforzó las medidas para luchar contra el coronavirus. Ante la confirmación de casos en Francia y Estados Unidos, se aumentaron las restricciones de viajes, entre otras medidas. A continuación, los detalles en un informe de la agencia francesa de prensa. China endureció el domingo las medidas para detener la epidemia de neumonía viral con la ciudad de Wuhan como foco de la enfermedad, donde se han registrado casi todas las víctimas mortales. La urbe de 11 millones de habitantes está aislada desde el jueves, junto a gran parte de la provincia de Hubei, de la que es capital. Los habitantes describen los hospitales como un caos con un personal desbordado, pacientes abandonados y esperas angustiantes. A través de altavoces se emiten mensajes que llaman a evitar los rumores y acudir a los hospitales en caso de malestar. Altos funcionarios sanitarios chinos se refirieron a las comparaciones del nuevo coronavirus con el virus del síndrome respiratorio agudo severo, origen de una mortal epidemia en 2002 y 2003. A todos les gusta comparar esto con el SARS. En un aspecto, esta enfermedad, por lo que vemos ahora, en comparación con el SARS, no es tan potente como el SARS. Ha habido muchos casos menos graves. Aclararon, sin embargo, que aunque el coronavirus no es más peligroso, sí es más contagioso. Pekín y Shanghái también anunciaron la suspensión de la circulación de autobuses de larga distancia, afectando a millones de personas en medio de las vacaciones del Año Nuevo Chino. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. También se anunció la prohibición temporal del comercio de animales salvajes, pues el nuevo coronavirus supuestamente habría surgido de un mercado donde eran vendidos para consumo. El patógeno se ha extendido a China y a otros varios países como Francia, Estados Unidos o Australia, que se preparan, entre otros, para evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. La embajada, hasta el momento, lo que tenemos entendido es que se encuentra tratando de hacer un plan, una logística para gestionar permisos si nosotros entendemos que debemos salir de la ciudad. Otros contagios confirmados o sospechosos se han detectado en Japón, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Nepal y Canadá. En Hong Kong, un grupo de manifestantes lanzó cócteles Molotov contra un edificio de viviendas vacío y de reciente construcción, donde iban a ser destinados y colocados en cuarentena los pacientes diagnosticados con el coronavirus.